La segunda jornada de FICOT 2014 ha estado protagonizada por Oculus, una de las empresas más importantes en el mundo de la realidad virtual. Su director de operaciones, Light Malamed, ha analizado el impacto que los nuevos dispositivos virtuales tendrán en nuestras vidas. Anoche tuvo lugar el seminario de videojuegos que giró en torno a la evolución de los juegos móviles. Realmente lo que provocó que saltara la gente a móvil no fue lo que pasaba en Facebook, fue que en móvil anteriormente no había micropagos. Tú no podías hacer una aplicación social como la conocemos ahora. Todo lo que es los in-app purchases, lo que es comprar dentro de la aplicación, no era viable. Las historias de éxito de empresas españolas en el sector de los contenidos digitales también han tenido cabida en FICOT. En el seminario de Transmedia conocimos un poco más a reconocidas empresas como Invisimals. La típica flipada, para que nos entendamos, poco a poco se ha convertido en una saga que ha generado, pues mira, seis videojuegos, ha generado cuatro colecciones de cromos, dos series de juguetes, una serie de televisión y podría ir siguiendo, pero bueno, ya vais haciendo la idea. César Miralles, director general de Red.es, entidad organizadora de FICOT, nos contó los objetivos de esta nueva edición de FICOT. FICOT este año, yo creo que nace con un aire renovado, con mucha fuerza, después de un año y medio en el que hemos estado en permanente contacto con la industria para diseñar un FICOT que fuera neutro, que fuera integrador y que pusiese en valor lo más importante de la economía digital en España. Gracias por ver el video.